Ahora sí, ahora no Sí o sí, estoy queriéndote Sí o sí, y tú me quieres a mí Es amor, cien mil veces más que amor No te vayas por favor Esta noche es nuestra Quédate conmigo sí, sí o sí Sí o sí, sí o sí Y yo sé que es amor Cien mil veces más que amor No te vayas por favor Esta noche es nuestra Quédate conmigo sí, sí o sí Sí o sí, sí o sí, sí o sí